Hola a todos, bienvenidos al curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos trabajar con esta herramienta que nos va a ayudar para crear un podcast gratis dentro de Podomatic.com. Esta herramienta nos va a ser útil, por ejemplo, para almacenar nuestros audios, poder grabar nuestras narraciones, nuestra lectura en voz alta. Podríamos, por ejemplo, crear una cuenta y luego distribuir esa cuenta para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que nosotros le solicitamos para que este espacio pueda servir como un almacén de audios de nuestra asignatura, por ejemplo. Entonces, para poder trabajar con esta herramienta, lo primero que tenemos que hacer es unirnos a la misma. Vamos a registrarnos, en este caso, con nuestro email. Voy, mi nombre es Miguel Ángel y mi correo electrónico es... Le doy en siguiente, tengo que introducir, en este caso, la contraseña de mi correo. Y luego tengo que confirmar nuevamente esta contraseña. Le indico que no soy un robot. Y hecho, ahora ya estoy creando mi cuenta dentro de Podomatic.com. Fíjense que esto no me va a permitir, en este caso, una validación mediante correo electrónico. Y aquí yo ya estoy logueado dentro de la misma. Si quiero salir de la misma, entonces me voy acá en logout y salgo de mi cuenta, en este caso de Podomatic. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos crear un PodCat dentro de esta herramienta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.